Jesús, dice el Evangelio, recorría los caminos, las aldeas, iba pasando por todas partes sembrando el bien, generando paz en los corazones, reconciliación entre todos, perdonando los pecados, creando un mundo nuevo, una sociedad nueva, una familia nueva. Jesús sigue recorriendo esos mismos caminos ahora en estos tiempos, pero también hay una particularidad, no lo hace solo, lo hace también con la Santísima Virgen. Hoy cuando comenzamos la novena Nuestra Señora del Carmen, sentimos que ella camina con nosotros, que ella comienza nuevamente a recorrer como cada año todos los pueblos, las aldeas, aún los lugares más recónditos. Allí está la presencia de Nuestra Señora amparando, escuchando, acogiendo, favoreciendo y protegiendo. Hoy elevamos una plegaria al cielo, para que a través de Nuestra Señora la Madre del Carmelo recibamos alivio, descanso, salud y protección. Que seamos defendidos de todo mal y amparados por ella, caminemos a lo largo de esta jornada, haciendo el bien, amando y sirviendo a los demás. Regálanos hoy tu bendición, tu protección y tu compañía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.